No, el ciclo intensivo es el más violento El ciclo intensivo Claro, en este repaso todavía En el ciclo de repaso todavía hago Les hago recordar algo de las observaciones ¿No? El intensivo de frente, full resolución de problemas ¿Ya? ¡Litos! Ahí les estoy soltando las fijas Y los que han estado en el intensivo saben Que les he estado soltando cositas Que en el ciclo de repaso En el ciclo cero les estaba explicando Así es que ya saben Muy bien, continuamos entonces Nos habíamos quedado en el problema número 5 ¿Listo? Problema número 6, muchachos Vamos a hablar nuevamente por medio Dice, yo solo quiero sacarme el Perfe Uy, papi ¿Quieres sacarte el Perfe? Yo creo que se puede Claro que se puede Hay varios chicos que han sacado Perfe en RM Varios de tus ingresantes llegaron a sacar el Perfe en RM ¿No? Es más Hay un chico que sacó el Perfe en RM Que no necesariamente va a la carrera de Ciencias Fue a la carrera de Derecho Nuestro alumno es Julio Lozano De repente ustedes, no sé si De repente habrán visto su video También uno toca el chismos Él ingresó a Derecho Primero, él había ingresado Cuando salió del colegio nada más En el virtual Pero el detalle es que No, no pudo Estudiar porque sus papeles Del colegio todavía no salían Entonces como no salía No se pudo No, no pudo empezar a estudiar Luego postuló a la Vía Real Ingresó a la Vía Real Y luego postuló a la San Marcos Y también ingresó a la San Marcos Que era un chico que leía bastante Pero él reconocía De que su punto débil era RM Porque no dominaba Y por eso que no podía Conseguir un gran montaje Y luego pues no Ya, RM Julio Lozano estuvo en todos mis ciclos En todos En todos Y si ustedes ven el video Él dice Cada vez que matriculaba un ciclo Siempre había Un problema que lo hacía Proceder de una manera distinta Siempre daba Algo adicional Por eso él estaba en todos mis ciclos En todos ¿Ya? Revisen ahí el video de Julio Lozano O sea que es un alumno muy bueno Hemos tenido varios alumnos excelentes Y él sacó Perfect también Elías también Hay un chico de Elías también Que iba a Ingeniería Química También sacó el Perfect Hay varios chicos Pero bueno A ver ¿Qué ciclo más es el adecuado Para los que usted ya sabe? Bueno, es que como te digo Todo es Es una etapa formativa ¿No? Probablemente tú has tenido varios ciclos Pero cuando llegas acá Te das cuenta Oye, ¿qué? Hasta que lo que he aprendido No sirve de mucho Dime Los chicos que son nuevos Y los que han llegado A mis ciclos Cuando yo he estado explicando Algunos temas ¿No te has sentido En algún momento Que no sabías Mucho de RM En el fondo? A pesar que ya tienes Varios ciclos ¿Sí o no? Ese es el detalle Es que no te llegaron A explicar bien Y cuando llega Dice que había más casos Que también se podía hacer esto Que también podía hacer esto Ahí está el detalle Ahí está el detalle Entonces este Hay varios chicos Que ya tenían varios ciclos Entonces ellos Cuando se matricularon De frente a mi ciclo Repaso Porque ellos pensaban No me acuerdo que Hace el año pasado Abrí un ciclo intensivo Y cuando abrí mi ciclo intensivo También se matricularon Los chicos que ya estaban Otros ciclos Y estaban volando Estaban volando Porque les enseñaron Con pura fórmula De una forma mecánica Y el estilo que yo usaba Era distinto Entonces ellos decidieron El siguiente ciclo Incribirse en el ciclo cero Donde ahí ya aprendieron Todas las cosas De una forma razonada Distinta Luego del ciclo cero Se metieron un repaso Y cuando abrían Mis ciclos de seminarios especiales También se metían A los ciclos de seminarios Especiales Cuando había la fija Se metían Ahí llegaron a alcanzar El level Ahí ¿Qué dice profesor? Usted es un grave Dice pero igual que Otro de sus colegas Dice gracias Gracias Digo claro Siempre tratamos de De mejorar ¿No? Siempre tratamos de dar lo mejor Y siempre tratamos de buscar Los mejores colegas Docentes Para que ustedes puedan Sacar todo ese potencial Que tienen guardado Y no solamente consiste Pues en Simplemente traerle al profesor Sino que nos preocupamos Porque realmente aprendan ¿No? Estefanía siempre está En contacto con ustedes Preguntándole ¿Qué es lo que necesitan? Entonces Esa es la forma La parte De la tutoría Es fundamental Porque está más En contacto con ustedes Todos los días Para saber Cuáles son sus necesidades Entonces Nosotros Somos un equipo Que no solamente Está enfocado En el Impartir conocimiento Sino en que realmente Te sientas cómodo Y que vayas aprendiendo Porque cuando tú Te sientes cómodo Aprendes Bien Aprendes mejor Si preguntan a Rodil Que me escribe A las dos de la mañana Dicen ¿Qué Rodil? Estás fastidiando A mi coordinadora A las dos de la mañana Rodil ¿Qué? Y te pide ayudita ¿Qué? Dos de la mañana Eso ya A ver Vamos a ver ¿Qué tipo de ayuda? No sé Eso ya está sospechoso Muy bien Vamos a continuar muchachos Cero Es un loquillo El promedio de las edades De veinte personas Es cuarenta y ocho años Y ninguna de ellas Es menos de cuarenta y tres ¿Cuál es la máxima edad Que podría tener dos de ellos? Dime ¿En algún momento No te has topado Con este tipo de problemas En aritmética? Ya Este tipo de problemas Tú lo puedes resolver también Como fuese máximo Si mínimo O sea Teniendo el conocimiento Razonando Pues esta pregunta Que ha venido Varias veces En el examen de admisión En el área de aritmética ¿Qué es lo que tenemos Que tomar en cuenta? El promedio ¿Cómo se calcula el promedio? Ya lo vimos en el problema anterior La suma De los elementos Entre la cantidad De elementos En este caso Los elementos Son las edades De las personas Y son veinte edades Pero el promedio De esas veinte edades Es cuarenta y ocho O sea Teóricamente Yo digo Teóricamente Que esas veinte personas Tienen cuarenta y ocho años Teóricamente Entonces Es correcto Decir muchachos Que la suma De edades Sería como Veinte por cuarenta y ocho ¿Sí o no muchachos? A ver ¿Es correcto Que la suma De las edades Sería como Veinte por cuarenta y ocho ¿Sí o no? Claro Porque justamente El promedio Ayuda a entender Teóricamente Cuál es el valor Medio Que podrían tener Todas las edades Entonces Teóricamente Puedo decir Que todas las personas Tienen cuarenta y ocho años Como son veinte personas Tú multiplicas Y hallarías En este caso Que todas las edades Suman novecientos De cenas Ahora Pero el detalle Es que no todos Van a tener cuarenta y ocho Personas Dice que ninguna de ellas Es menor Que cuarenta y tres Entonces Si ninguna de ellas Es menor que cuarenta y tres Significa que la mínima edad Que puede tener Alguna de estas personas Es cuarenta y tres años Y la pregunta Dice por acá ¿Cuál es la máxima edad Que pueden tener Dos de ellos? Entonces De las personas Que yo no sé cuántas Bueno Sí sé que son cuántas Son veinte Persona una Persona dos Persona tres Persona cuatro Y así Sustantivamente Muchachos De la persona Número veinte Es correcto Que la suma De sus edades Me tiene que dar Este novecientos sesenta ¿Sí o no? Claro Entonces La suma De todos estos Tiene que ser Novecientos Sesenta Ah ya Pero yo quiero Encontrar La máxima edad De dos de ellos No sé mi lógica Es que si ellos Tienen que tener La máxima edad Pero sabiendo Que la suma De todo esto Tiene que ser él Entonces debo entender Que los demás Tienen que adoptar La mínima edad La mínima edad ¿No? Es como si de repente Tu papá Va a repartir Novecientos sesenta soles Entre sus veinte hijos Pero quieres que tú Y tu hermana mayor Tenga la mayor cantidad Entonces hay que dar A los demás hermanos La menor cantidad posible ¿No es cierto? Y ya pues muchachos Entonces Como yo no sé ¿Cuál sería Esa máxima edad? Si gusta Le puedes poner X Si gustas X ¿Cuál es la mínima edad? Si lo sabes Lo mínimo que puede ser Este cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres Y se acabó Con muchachos Ah ya Entonces ¿Cuántas veces Cuarenta y tres Voy a tener? Ahí está pues De los veinte Serían dieciocho Por lo tanto Sería dieciocho Por cuarenta y tres Ahí está Si esto le suma Las edades De estas dos personas Que serían dos X Esto de acá Tiene que ser equivalente A novecientos sesenta Y con eso consigues El valor de X ¿Cuánto sería el valor De X muchachos? Noventa y tres ¿Me dice Alex? ¿Sí? ¿Conforme? Noventa y tres Ahí está ¿Ves? Son preguntas De situaciones aritméticas Fáciles Sencillas De poder entender Hasta ahí todo perfecto Ahora vámonos Con las situaciones Ajebraicas ¿Ya? Voy a explicarles Lo elemental muchachos Por cuestión de tiempo ¿Ya? Vamos con las situaciones Ajebraicas 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 Vamos por acá Ya está Situaciones algebraicas ¿Verdad? En el caso de situaciones Algebraicas Muchachos Tenemos que conocer Elementos básicos Elementos básicos De la algebra A ver Quiero que entiendan Lo siguiente Vamos a poner por acá A ver chicos Si yo tengo Por ejemplo X Quiero que me digan Por favor ¿Cuál Sería Su máximo valor Y cuánto sería Su mínimo valor? Ahí está ¿Qué pasó aquí? Dice Parece que nadie me quiere Nadie me quiere Mejor me voy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me entiendan? ¿Qué? ¿Rabitro qué? Sí, pues No, es que seguro Que tiene una clase En otro lugar Y por eso ¿No? Como sabe Que va a ser grabado Ya Está con el Sorry Muy bien Entonces Vamos chicos Díganme por favor ¿Cuál es el máximo Olor de X Y cuál es el mínimo Olor de X? ¿Cuál es? ¿Ah? Uy ¿Qué pasó? Ya ves Listo Ya Eso ya el siguiente ciclo Les explicaré Vamos con los problemas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren teoría? ¿En serio? Pero están volando ¿Están volando? Ciclo cero Vamos a hacer el ciclo cero extremo Ya El ciclo cero extremo En el ciclo cero extremo Ahí les voy a explicar Todito En el ciclo cero extremo A ver Atento Necesitamos conocer Los siguientes criterios A ver Máximo Y mínimo Máximo Y mínimo Ahí está A ver chicos ¿Cuál es el máximo Olor de una expresión? X ¿Cuál sería el máximo Olor? Profesor A El ciclo cero extremo Ah, el ciclo cero extremo Sí ¿Cuál? Durá cinco meses El ciclo extremo Claro Porque ahí Uy chaval Ahí te voy a explicar Todito Con demostración Que hay más tiempo Pues chicos Hay más tiempo Pero tú tranquilo Con todo lo que te voy a brindar Si tu puntaje ya está Óptimo La vas a hacer La vas a hacer ¿Ok? Muy bien Escúchame acá ¿Sabes cuál es el máximo Olor de X? El más infinito El mínimo Valor El menos infinito No tiene un valor Definido En cambio Si yo hablo De una expresión Cuadrática Ahí las cosas Cambian ¿Cuál es el máximo Valor de una expresión Cuadrática? El más infinito ¿Cuál es el mínimo Valor de una expresión Cuadrática? Cero Considerando el campo De los reales Recuerda que En álgebra A ti te han dicho Que toda expresión Cuadrática Siempre es mayor O igual a cero Ahí está O sea el mínimo Valor es cero ¿Ok? Ahora Pero cuando el coeficiente Es negativo Las cosas cambian ¿Cómo, profe? No entiendo Cuando el coeficiente Es negativo Las cosas Al revés El máximo valor Va a ser cero El mínimo valor Va a ser el menos infinito ¿Correcto? Te estoy mencionando Algunas cuestiones Básicas Fundamentales Por el momento En base a esto Vamos a resolver Algunos ejemplos ¿Ya? Por acá Ejemplo Ejemplo número 1 ¿Ya? A ver Mira, por ejemplo acá ¿Qué pasaría Si yo tengo la expresión E Y quiero que me Vives a conseguir El mínimo valor De la expresión E? ¿Cuánto sería X al cuadrado Más 2022? 22 ¿Cuál es el mínimo valor De esa expresión, muchachos? ¿Cuál es el mínimo valor De esa expresión? Vamos Dime, dime ¿Cuál es el mínimo valor De esa expresión? 22 Claro Profe, que si yo quiero El mínimo valor de E O sea, la expresión Depende del valor Del X al cuadrado Mientras Más pequeño sea esto Más pequeño Va a ser el resultado Ok Profe, pero ¿Y si es negativo? Recuerda Ninguna expresión cuadrática Puede ser negativo Entonces El mínimo valor Que puede tomar él Sería 0 Al tomar el mínimo valor Estarías encontrando El mínimo valor También de la expresión Porque si él es 0 Sumado con 2022 Ya sabes cuánto va a ser 2022 Ahí está Ok ¿Vamos bien ahí? Perfecto Ahora Ejemplo número 2 Ejemplo número 2 A ver En el ejemplo número 2 Atento ¿Qué pasaría Digo? ¿Sabes qué? Ayúdeme a calcular El mínimo valor de Y esto justamente Estaba haciendo una transmisión El día de ayer Para el ciclo repaso Y algunos chicos Que quizás Este No han No han visto esto Estaban volando ayer Estaban volando A ver Dime ¿Cuál es el mínimo valor De esa expresión? ¿Cuál es el mínimo valor De esa expresión? ¿También 2020? ¿2022? Dime Romina Romina Llegaste Romina Nos has preocupado Romina el domingo ¿Qué pasó Romina? Te hemos estado esperando Te hemos estado buscando Además Estábamos a punto De agarrar un cartel Y comenzar Y íbamos a colocar ahí Romina Te buscamos En serio Estábamos preocupados Sí, pero Se me había escapado ¿Qué? ¿Qué también? No, en serio Estábamos preocupados Porque Romina Había llamado a Estefanía Diciendo de que Ella estaba llegando Y no llegaba Le llamaba yo Su número Le llamé Y nunca me respondió Pues así nos preocupamos Chicos Porque al final Ustedes salen de su casa Diciendo Voy a encontrar Con el profesor Jimito Entonces Tú sabes que también Es una responsabilidad La verdad es que Estábamos un poco Preocupada Pero bueno Lo bueno es que Romina sí me escribió Después Y me dijo que Tú Pusía tus percances Y bueno Lo bueno es que Está todo ok Pero sí La verdad es que Sí nos preocupamos Nos dio un susto Romina Por favor Hijita No vuelvas a hacer eso Si no ¡Sas! Cachetón Cachetón ¿Ya? A ver ¿Qué hacemos? Vamos ¿Cuál es el mínimo Lote de presión? 2018 Dice Dafne 2019 No pues Dafne Yo no te estoy preguntando Dafne Desde qué año Estás postulando Hija Te estoy preguntando El mínimo Olor a esta expresión ¿Ya? El menos infinito A la miércoles Aush Dice Ok ¿Qué? A ver Habla ¿Te das cuenta chicos? ¿Te das cuenta? A ver Te voy a explicar acá Un método ¿Ya? Porque si no Si te explico los tres métodos Se nos va a ir el tiempo Escúchame acá El método El método que yo te recomiendo Es utilizar El de formar cuadrados ¿Ya? Profe Ciclopaburros ¿Qué? ¿Qué? Estoy volando Dice Esto es ágebra Papi Escúchame acá Profe ¿Qué hago acá? Fácil Mira Forma cuadrados ¿Cómo es esto De formar cuadrados? ¿En qué están jugando? ¿Qué? Trata de formar cuadrados Trata de relacionarlo Con un binomio al cuadrado Y sabes Esta expresión que tú ves Es equivalente a un x Más 2 Al cuadrado Profe ¿Dónde saca x más 2? Fíjate Acá dice x al cuadrado La raíz de él Tomo x Si acá ves 4x La mitad Es 2 De esa forma tú Tratas de conseguir El binomio cuadrado Detecto estas expresiones Dicen R Tranquilo papi Tranquilo Después que te explique Dos o tres de estas Me vas a decir Jimmy ya me gustó Profesor Jimmy Déme más ¿Ok? Acuérdate Paulito Acuérdate Entonces mira Yo veo x al cuadrado Raíz Yo veo 4x La mitad de 4 es 2 Esto está relacionado Con un x más 2 al cuadrado Ahora quiero que por favor De manera mental En tu mente ¿Quién es él? ¿Quién es él en tu mente? Ay profe Mi mente es un x al cuadrado Más 4x Más 4 Correcto En tu mente está esto ¿Ah? Entonces Si en tu mente está x al cuadrado Más 4x Más 4 O sea Estás consiguiendo El x al cuadrado Que dice acá El 4x Que dice acá Pero no has conseguido El 2022 Solo has conseguido 4 Entonces dime ¿Qué hago para que Esta expresión Sea exactamente igual A esta expresión? ¿Cuánto me falta sumarle? Vamos ¿Cuánto me...? 2018 2018 Ah mira A ver O sea Esta expresión Es él Pero para que sea exactamente igual A él Solo faltaría sumarle 2018 Ahora ya tiene la expresión Cuadrado Quiere decir muchachos Que la expresión x Que yo te estoy pidiendo O sea Esto Todo distinto Esto Es como si fuera Un x Más 2 Al cuadrado Más 2018 Ahí está Entonces mira Dime Esto de acá ¿No se parece esto? Sí Profe ¿Pero qué? Esto no se hace cero Si es de cero No La expresión cuadrática Puede ser el mínimo valor cero Pero esta es una expresión lineal Esto sí puede adoptar valores negativos Y al adoptar valores negativos Esto va a disminuir más Ok Pero al ser valores negativos Él también va a aumentar más Entonces por eso no conviene Tienes que relacionarlo Con una expresión Cuadrática ¿Correcto? Entonces Escúchame acá Ya tenemos la expresión cuadrática Lo mínimo que puede ser él Tú ya sabes Es cero Como es cero Se va Y justamente Es lo que Dafne decía Ahí está No sé si Dafne dijo esto La respuesta O es porque estaba diciendo Profe Y estoy postulando 2018 Algo así ¿Estamos bien Dafne? Está volando creo Dafne Sí profe Todo bien Creo que has dicho 2018 La chamba creo ¿Ah? No creo O es que quería decir Que desde 2018 No entiendes este tema No No necesito Ah ya Bacán Y es más Si el problema a ti te piden ¿Cuál es el valor de X Para determinar el mínimo valor? Fácil Esta base tiene que ser cero Y para que esta base se haga cero El valor de X ¿Cuándo tiene que ser? Menos dos O sea O sea Ya has conseguido el valor de X Para poder encontrar El mínimo valor de la expresión Entonces tú tienes que ver Qué es lo que me piden el problema Si me piden el mínimo valor de la expresión O el valor de X Para encontrar dicho valor Profe Ahora con derivadas Profe Ese es otro método Que implica un poquito más de tiempo Primero quiero que me domines esto Por favor Ok Domíname esto por favor ¿Sí? Son tres métodos que se pueden usar acá Pero como te digo Por cuestión de tiempo Tengo que enseñarte uno Y quiero que domines uno Porque si yo me voy a enfocar A que Te explico ya los tres métodos Pero si Me enfoco tanto Invertimos tiempo Y al final no dominas ningún método Entonces Lo mínimo que quiero es que En este ciclo Domines al menos un método Al menos uno Pero que lo domines No que lo No que lo Lo entiendas La cosa es dominarlo ¿Ya? Oye profe Todos los métodos Profesor Hasta las tres de mañana ¿Qué? 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 Ya mira Escúchame acá ¿Qué pasaría si me piden Por ejemplo El mínimo valor De X cuadrado Menos 6X Más 100 A ver chicos Dígame por favor ¿Cómo sería esto? Habla Habla 91 91 me dicen por ahí 91 dice Seminaria o amanecida Seminaria o amanecida Maratón o amanecida Mira Entonces ya Tratemos de formar Una expresión cuadrática Un binomio cuadrado Tento por acá Escúchame acá Mira Pablo Sácale raíz a él Acá dice 6X cuadrado Le pones X Acá ves Menos 6X Ya La mitad ¿Cuánto es? Menos 3 Y simplemente Lo elevas al cuadrado La forma práctica De convertir O relacionar Esa expresión A un binomio cuadrado Ahí está Mira ¿Viste? ¿Estamos o no? Listo Entonces cuando tú Desarrollas esto Cuando tú desarrollas esto En tu mente ¿Qué va a estar chicos? Ah Profe En mi mente está X cuadrado Menos 6X Más 9 Correcto Está Más 9 ¿Ya tienes él? Sí ¿Ya tienes él? Sí Pero yo necesito Más 100 Y con esta expresión Solo llegaste a un Más 9 Para que llegues a 100 ¿Qué falta? 91 Ahí está Ah Profe Ya vale 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 Entonces esto de acá La próxima Esto de acá Tiene que estar en tu mente ¿Ya? De tal forma que yo te diga lo siguiente chicos Ya Esta expresión aquí es igual Profe fácil Esta es igual a un X menos 3 Elevado al cuadrado Más 91 Entonces yo quiero el mínimo valor de la expresión Tú ya sabes Esto tiene que ser igual a 0 Si esto es igual a 0 se va Por lo tanto el mínimo valor de la expresión Es 91 Ahí está Mira Y si te piden allá el valor de X Fácil Recuerda para que Esto se haga 0 Vamos Iguales a 0 ¿Cuánto sería el valor de X? El valor de X sería 3 positivo Ahí está Ahí está ¿Estamos bien o no? ¿Qué tal? Ahora sí Pablo Ahora sí ¿Estamos bien o no? Ya entendiste cómo dominar ¿No es cierto? Ahí está ¿La ves papi? ¿La ves? Ahora Ya te la puedo complicar un poquito ¿No es cierto? Chicos ¿Y qué pasaría si yo tuviera la siguiente? Yo no te pido el valor mínimo Si no te pido el valor máximo El valor máximo del X cuadrado Más 6X Más 100 Por ejemplo Ahora ¿Profe lo mismo? Parece ser lo mismo Fíjate Factoriza Dime Rodil ¿Qué factoriza? Un negativo Muy bien papi Factorizamos el negativo Sería X cuadrado Menos 6X Pero sería acá Menos 100 Entonces tú ya sabes Ah profe Vale, vale, vale Ya Esto ya lo sabe profe Tú ya me dijo Cómo se hace eso Ya Esta expresión ¿Cómo sería? Menos Acá Vamos Esto de quién viene ¿De quién viene? Vamos, vamos De un X Menos 3 ¿No es cierto? Ahí está Pero al cuadrado Estamos, ¿no muchachos? ¿Sí? Voy a poner acá Las llavecitas Porque dentro de este paréntesis Voy a poner así De paréntesis Dentro de esta acá De todo lo que está acá Estoy formando esto Pero ahora Ojo, recuerda X menos 3 ¿A cuadrado? ¿Quién es? Es un X cuadrado Menos 6X Más 9 Ojo Más 9 Pero yo necesito Menos 100 Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que restarle? Vamos ¿Cuánto tengo que restarle? ¡Uh! Menos 91 Uy, fallaste, Andrés Fallaste, Andrés Vamos Recuerda que acá Tú tienes un Más 9 ¿Qué le hago Al más 9? Para que se convierta En un menos 100 Restarle 109 Ten cuidado, Andrés Ten cuidado, papi ¿Ah? Ya está Ahora, profe ¿Qué hago? Fácil El signo que tanto te molestaba Puede entrar Menos X menos 3 Al cuadrado Menos y menos Se hace Más Más 109 Ahí está Entonces, profesor ¿Qué hago? Me piden el máximo valor Ya, pues El máximo valor De una expresión cuadrática Cuyo coeficiente Es negativo Ojo, ojo El máximo valor De una expresión cuadrática Cuyo coeficiente Es negativo Es 0 Por lo tanto Estarías hallando Que el máximo valor De esta expresión Sería 109 ¿Y cuál sería El valor de X Para encontrar Dicho valor? X valdría 3 Ahí estamos ¿Estamos bien ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya está Eso sería la expresión A ver, pregunta Dime, Rodríguez Dime, pregúntame Me puede hacer recordar Gracias, profesor ¿Cómo era la gráfica Para este proceso? Ah, caramba Ya Me estás exigiendo Un poquito más Vale, papi Yo te hago caso Atento, papi Quiero hacerte Una acotación Siguiente Mira Cuando el coeficiente En la expresión cuadrática Es negativo Entonces tú tienes que entender De que la parábola Iría su abertura hacia abajo Pero esta parábola Su función Es del X cuadrado Lo que tú tienes que hacer Es recrear ¿Cuál sería la función? Del menos X De X menos 3 al cuadrado Más 109 Eso es lo que tú tienes que Recrear Probablemente Cuando tú Trates de tabular esto Más o menos Se va a poner con esto El valor de X Imagínate Cuando X sea 1 Tabúlalo si quieres Cuando X sea 1 Vamos a volver por acá O cuando X sea 0 Tú sabes cómo tabularse Imagínate que X fuera 0 Si X es 0 Sería 109 O sea, por acá Ya está ¿Ya? Pero cuando Y es 0 Juan Serino ¿Ya? Entonces más o menos Por acá Algo así por acá ¿No? Vamos a ponerlo así Algo así por acá ¿No? La abertura siempre iría hacia abajo Eso me olvidé Ahí está En cambio Cuando el coeficiente es positivo La abertura iría hacia arriba ¿Ya? Ahí está Entonces siempre recuerda Si el coeficiente es negativo Siempre te va a pedir el máximo valor Si el coeficiente es positivo El mínimo valor te va a pedir ¿Ya? Muy bien Ya con esto creo que es suficiente Entonces ya podemos atacar Gracias Listo papi Listo, listo Vamos con Por ejemplo La pregunta Ocho Mira por ejemplo Por acá Ocho Acá está Mira el ocho A ver Dice Una fábrica Obtiene Es una preguntita Que también vino al examen Una fábrica Obtiene una producción De X productos Con una ganancia Representada por la función G Donde G es 24X Menos 3X Al cuadrado Más 2020 En soles Indicar cuántos productos Debería producir Dicha fábrica Para que la ganancia Sea lo máximo posible ¿Qué harías en ese caso? ¿Ok? Ahora Puedes formar cuadrados Chicos Cuando tú ves eso Forma cuadrados O podrías Existen otros dos métodos Que es el método geométrico Y el método de las derivadas ¿Ya? Pero eso ya El otro ciclo te voy a decir Ay mira Andrés sabe la formulita Mira El método geométrico Formulita Pero ¿Qué te parece Este profesor? Hay muchos casos De formas como Claro Hay varios casos Yo te presento El caso más conocido Y por el cual Uno entiende ¿Por qué tendría que ser cero? Es haciendo Formar cuadrados Pero cuando formas cuadrados Justificas ¿Por qué se hace cero? De esa forma Se está justificando ¿Ya? Profe ¿Qué? ¿Y acá no puedo utilizar Mi media aritmética Y mi media geométrica? A ver Utiliza tu media geométrica Y tu media aritmética ¿Ok? A verdad Ahí no se puede ¿No profe? Es que no siempre Profe ¿Acá no se aplica Sumatoria? No Pues que acá no Está sumando algo Acá no No está sumando Un conjunto de elementos Que guardan una cierta relación Acá Estamos analizando Una expresión Polinomial ¿Ya? Listo profe Entonces mira El método de las derivadas Es algo así Fugás nomás Te voy a explicar ¿Ya? El método de las derivadas Una chiquita nada más Una chiquita Las derivadas Derivando Lógicamente Esto cuando estés a la universidad Lo vas a ver mejor Y ahí Los que van a ver ingeniería Van a ver ustedes Derivadas de funciones Trigonométricas Por eso que para ingenierías Es importante Trigonometría ¿Ya? Mira Escúchame acá La expresión era A ver E Máximo ¿De quién? Del menos X cuadrado Más 6X Más 100 Mira Atén ¿Qué es lo que vas a hacer? Así de manera fugaz Te voy a explicar las derivadas Algo rápido El exponente Multiplicará Como el coeficiente ¿Cuánto es el coeficiente acá? Uy profe No sé Si lo sabes El coeficiente Es 1 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya 2 por menos 1 Es menos 2 Por X El exponente Ya no va a ser cuadrado Si no se va a degradar Ahora va a ser 1 ¿Ok? Profe Y acá Acá el exponente es 1 Este 1 Multiplica con el coeficiente 1 por 6 Es 6 Es 6 Es 6 Y el exponente Profesor Se degrada Ahora va a ser 0 Profe ¿Y también derivamos de eso? La derivada de esto es 0 ¿Por qué profesor? La derivada de este término independiente es 0 Esto de acá es como si fuera X a la 0 ¿No es cierto? Entonces 0 por este número se hace 0 Por eso se dice que la derivada de todo término independiente es 0 Entonces ¿Qué hago profe? Para hallar el valor Simplemente lo igualas Todo esto a 0 Entonces en sí acá ¿Qué es lo que tienes? Menos 2X Más 6 Porque esto de acá Sebastián Porque en sí Repito Lo que tendría sería Menos 2X Más 6 Eso sería igual a 0 Y de ahí deducirás Que el valor de X ¿Cuándo tiene que ser 3? Ahí está Hemos hallado el valor de X Mira Derivando ¿Pero cuál es? ¿Sabes cuál es el detalle? Que derivando halladas el valor de X de manera inmediata Pero si tú quieres el máximo valor de la expresión Tendríamos que reemplazarlo ¿Ok? Tendrías que reemplazar en la expresión original ¿Ya? Entonces ¿Qué te parece? Si acá hacemos eso chicos ¿Quieres derivar? Háblalo ¿Hacemos o no? ¿Sí? Para variar Derivando Claro pues profe Ahí está Siéntate como Ya universitario Esto es lo que vas a ver en la universidad ¿Ya? Derivando Entonces si yo voy a derivar Ojo ¿Qué es lo que voy a derivar? Voy a derivar la expresión G de X ¿Quién es? 24X Menos 3X al cuadrado Más 2020 ¿Ok? Entonces ya pues Este es su exponente Es 1 1 por 24 24 Entonces acaba de quedarte X a la 0 Pero X a la 0 Se va Ahora hay acá 2 por 3 6 No te olvides el negativo Menos 6 El exponente Que era 2 Ahora va a ser 1 Ahí está 1 Derivada de un término independiente 0 Se va Ah ya O sea profesor Lo que usted tiene acá Es la derivada Sí La deducción de la derivada Se hace con esto Este puntito O esta comilla Significa derivada Cuando usted es a la universidad ¿Qué significa esto? ¿Qué crees que significa Estas 2 comillas? Eso significa Doble derivada Derivada de derivada Porque puedo derivar más Y tú sabías Tú sabías Que cuando estés en física Muchachos Cuando tú derivas La aceleración Encuentras la velocidad Y si deriva la velocidad Encuentras la posición Eso es cuando se hace Una doble derivada ¿Ya? Pero bueno Y cuando se añade En la universidad Vas a ver eso Entonces Para hallar el valor de X Simplemente lo igualamos a 0 Y si lo igualas a 0 ¿Cuánto sería el valor de X? 4 Entonces como ya sabes Que X es 4 Ahí está Mira a ver ¿Qué es lo que quiero? A ver De repente solamente Me pide X Indicar A ver ¿Cuántos productos Debería producir? Ah El número de productos Es dado por X Entonces el número de productos Es 4 Para Dice Dicha fábrica Para que la ganancia Sea máximo Ah O sea Y me están diciendo ¿Cuánto es dicha ganancia máxima? Oye También quiero la ganancia máxima Entonces para hallar la ganancia máxima Tú ya sabes ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar Cuando X sea 4 Estaría se agallando la ganancia máxima Reemplazando entonces Sería 24 Por 4 Menos 3 Por el valor de X al cuadrado O sea 4 al cuadrado Más 2020 O sea Operar eso Tampoco no está difícil ¿Claro cuánto se sigue? Muy bien 2068 Se acabó Por lo tanto Las respuestas De ambos casos Sería 4 Y 2068 Por lo tanto La respuesta sería 4 Y 2068 La cuenta que en este caso Me conviene derivar Dice Profe Otra cosa es con derivar Profe Ah Ya me gustó Dice Claro Es más fácil Claro El único detalle es que hay que reemplazarlo Nada más Pero si tú Operas rápido Sin equivocarte No hay ningún problema Porque algunos dicen Ah Su proceso de formar cuadrado Como que no es mi estilo Profe Ya te ofrezco las derivadas Dime Cristian Profe Disculpe Pero habrá casos que No Este No valdrán las derivadas No podrán salirme Este Los problemas Con Ah Casos en los cuales No 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 te recomendamos la derivada Por ejemplo En estos tipos de casos Mira Si tú tienes X cuadrado Más Ponte Vamos a poner Este Uno parecido Como Como Hicimos en El repaso Por ejemplo Si me piden esta expresión Ahí Derivar Ya no ayuda mucho Ahí se utiliza Otro método Ya Profe Profe Disculpe ¿Qué método Usos Podría usar? ¿Para este problema? Ajá ¿Qué? Uy Se me van ahora Papi Profe Se me van ahora Hacemos seminario ¿Qué? ¿Qué? Una chiquita La propiedad No más Claro Ay A ver Rodi La propiedad ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de inversas Mayor o igual a C A 2 Ah Ya ves No seas ciclero Mira Te equivocas Te das cuenta No es precoz Eres precoz La suma de inversas Siempre tiene que ser Mayor o igual a 2 ¿Esto cómo se demuestra? Con la media aritmética Y media geométrica ¿Ya? Entonces Si yo digo Que la suma de inversas Es mayor o igual a 2 Entonces acá aplico Profe Un momentito Me está engañando Uy verdad ¿No? Te estoy engañando Porque esto de acá No es la inversa de él Uy tiene razón ¿No? Chispas ¿Y ahora qué hago? Mira acá Atento Violento ¿Te parece si a él Le multiplico por 2? Profe Pero si lo están multiplicando Por 2 el tera Tranquilo Y lo divido entre 2 ¿Afecta en algo o no? No afecta en nada ¿Está bien o no? No afecta en nada Ahí está Profe ¿Pero para qué hace eso? Profe La complica ¿No? Es que voy a factorizar Ahora 2 Si factorizo 2 ¿Qué me queda? X al cuadrado Sobre 2 Más Si factorizo 2 ¿Qué me queda? 2 Sobre X al cuadrado Ahí también Ahora si entendiste ¿Por qué hice eso? Ahora si entendiste Para darle forma Y acá ya tengo La suma de inversas Entonces ¿Cuál es El mínimo valor De la suma de inversas? 2 2 por 2 4 más 5 9 Se acabó tu problema Ese es otro caso Como digo Hay varios casos O sea No necesariamente Es el único Como digo El tema de esto Se puede hacer en dos temas Pero estamos contra el tiempo Quiero que Si O sea Hay varios métodos Pero quiero que al menos Me domines Uno o dos métodos Que te va a ayudar Bastante en el examen ¿Ya? Dice Profesor Usted Dijo que me enseñaba Álgebra Creo ¿No? Dice Ah Antes enseñaba Álgebra Me explicas Tiempo de vida media Por favor Estoy mecanizado ¿Qué? ¿Qué? Papi 100 soles la hora 100 soles la hora Si se puede pagar 900 Fácil 100 soles la hora Puede ser ¿Ya? Listos Vamos con tu problemita No hay humildad Ya no hay humildad Papi Chas No Puede ser que Pablito Ahorita Nos Nos comience A A poner Hater No Pablo es bravo Pablito es bravo Aunque Pocoyo Es más bravo que Pablo Creo A ver Consecuencia Dice Si Pocoyo Es amenazante Pocoyo Si es bravo Rota en el material No va a haber consecuencia Dice Algo terrible va a pasar Dice Dice Profe Ayer hablé con Pocoyo Muy bien Te quería Te quería Haquear creo Pocoyo Pablo Piensa Te había amenazado Ayer De ahí se quedó calladito Pablo Dice Dijo que no haría nada Si daría seminario De ese tema Ya mira acá Ayer el valor de R más X Considerando que R Toma su máximo valor Oye R va a tomar Su máximo valor Pero en una división Para que este resultado Sea lo máximo Es considerando De que el denominador Sea lo mínimo posible Y puedo yo Hallar el mínimo valor De esta expresión Claro que sí Vamos muchachos En esta expresión ¿Qué te recomiendo hacer? ¿Qué puedes aplicar ahí? ¿Derivados O quieres formar cuadrados? Vamos Es 88 ¿Sobre cuánto? Derivadas Papi Todo lo ves derivadas Papi Todo lo ves derivadas Pero mira Formar cuadrados Como es una expresión pequeña Formar cuadrados También sale A ver acá X cuadrado Acá le pongo X 6X Acá le pongo 3 Positivo Porque acá dice más 6 Si yo lo elevo al cuadrado Tendríamos X cuadrado Más 6X Más 9 Más 9 Pero yo necesito más 20 Por lo tanto Lo que le falta Sería 11 Ahí está Como esta es una expresión cuadrática Su minivalor Es 0 Solo me quedaría 88 Entre 11 ¿Cuánto es 88 entre 11? 8 Ahí está Mirá ¿Qué te parece? Ahora profe Pero me está pidiendo también El valor de X Claro El valor de X También se puede calcular Porque si esto se va a hacer 0 Si la base va a ser 0 El valor de X Tiene que ser menos 3 Ah Ya 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 Por lo tanto Entonces me están pidiendo El valor de X Más R O R más X Simplemente cuestión Que lo reemplazas 8 más El X Que vale menos 3 Si tú operas ¿Cuándo te sale todo? 5 Se acabó en ver Profe ¿Puedo derivar? Bueno Si tú quieres papi Puedes derivarlo A ver Pones por acá Derivando Derivando Si tú quieres derivar Derivas esto Sería 2X Más 6 Lo igualas a 0 El valor de X Sería ¿Cuánto? Menos 3 O sea Con las derivadas Primero consigues El valor de la variable Y ahora tendrías Que reemplazarlo No sé si para ti De repente Sea fácil Lo estar reemplazando Bueno Ya depende de ti Pero es una estrategia Ahí está Profe Agregue los seminarios especiales Porfa ¿Qué? ¿Qué? Ya no hay tiempo Papi Cada tema que avanza Quiere el seminario ¿Qué? Wow muchachos Con confianza Con confianza Todo lo que estás aprendiendo Te va a servir bastante Profe Le puedo enviar un problemita Parecido Vino en simulacro 2020 Mándamela Fabricio Mándamela Es una pregunta Cuando aplicamos derivadas Cuando aplicamos derivadas Profesora El valor que nos sale en X ¿Ese ya es la respuesta? Es el valor Para que tú encuentres El máximo O mínimo valor Que te va a pedir Porque si es una expresión Polinomial Y la expresión Polinomial Depende del valor de X Con las derivadas Estás hallando El valor de X Pero si tú quieres El valor de la expresión Habría que reemplazarlo Entonces por eso Quiero que diferencie Cuando ustedes derivan Hallan primero El valor de X Lo que tendrías que hacer Para hallar el valor De la expresión Es reemplazarlo En este polinomio En cambio Cuando tú aplicas El método de formar cuadrados Yo ataco de frente La expresión polinomial ¿Ok? Ataco de frente La expresión polinomial Y listo Esto de acá Se hace cero Lo divido Y ya tengo El valor de la expresión Y el valor de la variable Lo puedo hacer de inmediato Porque para que esto Se haga cero El valor de X Tiene que ser menos 3 Y está ¿Está bien o no? Sí profesor Gracias Ahora sí Perfecto Ya está ¿Ves? Dime Cristian Profe Disculpe Si yo tuviera un problema Y los exponentes Estarían Este elevado Pero con una variable más ¿Qué podría ser en ese ejemplo? En ese caso Ah Con otra variable más Ah Sería otro caso O sea Como digo Yo te estoy explicando La parte fundamental Y elemental Pero necesito Que practiques bien Esto En base a que tú Practiques bien esto Podemos dominar Temas un poco más complejos Es más Cuando eres una universidad Vas a derivar Funciones polinomiales Que dependen De dos o de tres variables Y a eso ¿Sabes qué se le llaman También? Derivadas parciales Cuando derivas Respecto a X Cuando derivas Respecto a Y O cuando derivas Respecto a un Z Si es que La expresión polinomial Tiene tres variables Entiendo Profe Gracias Profesor Ayer le envié Has parecido Bien así A ver A ver Y ya Hay simplemente Hay que tratar De Mira te voy a dar Una pista Papi Te voy a dar Una pista Escúchame A ver A ver Te voy a dar Una pista Cuando tú tengas Una expresión Vamos a imaginar X cuadrado Más 6X Por ejemplo Ponte Este Más Más tanto ¿Ya? Vamos a poner A ver acá A ver Más 8 Tú puedes hacer esto X 3 X A ver Confirmenme ¿Está bien o no? ¿Está bien? Ya está Entonces esto Lo puedo Factorizar Y de repente Va a estar dividido Entre una Entre el X Más 4 Y pasa Se va Cuando se va Solamente me va a quedar El X Más 2 ¿Ya? Profe Pero también El X Más 4 Puede ser que acá Haga otro número Ya Claro Puede ser que divida Un 3 Entonces acá tendría X Más Ponte Más 4 De repente Entonces acá Lo que puedo hacer Es sumarle 2 Ya tengo 4 Sería 3 Sobre X Más 4 Y al final Le resto 2 Para que no se alteren Y mira Ya le voy dando forma Ya le voy dando forma Para que tenga La parte de los Inversas Y podemos hacer Un artificio Como el que yo expliqué En el problema anterior En el problema De acá Ahí está Ahí está Ya pita ¿Ya? Está bonito Tu problema Te voy a dar Te estoy dando la pista Para que lo hagas tú Ahí era mi Profea Si se divide Ya Ya está La intención es final Que usted resuelva Sus problemas ¿No? Yo quiero darle Las ayudas ¿Qué dice por acá? ¿Qué? ¿Qué dice? Alguien que active Su micro Dice ya ¿Qué pasó? Justicia ¿Qué pasó? Es que el pueblo Está pidiendo seminario Profe ¿Seminario de qué? Dice Revolución Profe Seminario De todo el ciclo ¿Qué les parece? Ay muchachos ¿Qué les parece Si el seminario De todo el ciclo Lo empezamos El 21 de marzo Y lo terminamos En julio ¿Qué te parece? ¿Qué? Claro Muchachos Que ustedes A veces Que Que ustedes ven Que también Eso podía ser Y hay más cositas Como les digo Pero como les digo Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo ¿Pero probablemente Debería ser cuatro meses En estos ciclos? ¿O cómo? Mira Para que aprendan Para que podamos ver todo Cinco meses es darle Cinco mesesitos Bueno oye Y por decir Este examen de los embarcos ¿Este examen ¿Cuándo va a ser? En septiembre En septiembre Son cuatro meses Cinco ¿No? Bueno Sí son cinco meses y medio Pero nosotros estamos Planificando Empezar nuestro ciclo regular El 21 21 de marzo Y terminaríamos en julio Y de ahí En el mes de agosto Con septiembre Hacer el ciclo intensivo ¿Me entiendes? Claro Ahí podemos Hacer todo ¿Qué dice el proceso? El profesor Mi compañera dijo Lo siguiente Usted dijo Que haría un seminario De repaso Por cada módulo Un seminario Un seminario De repaso Un repaso Por cada módulo ¿Ya? O sea Son tres módulos Es falla Pero si todavía No vamos a terminar El ciclo ¿Ves papi? Una vez que terminemos Este El ciclo Que es dentro De dos semanas Viene la semana De repaso Entonces ahí voy a hacer El repaso Del primer módulo Luego hago el repaso Del segundo módulo Y luego el repaso Del tercer módulo Ahí están los seminarios Papi Profesor Dime Yo solo estoy queriendo Mañana una amanecida Con el profesor Elías Para llegar fino Al simulacro ¿Quieres una amanecida Con elías? Ajá ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando? ¿El día 26? No, pero El 26 no es el simulacro Pero Para el simulacro Yo quería Ah, tú quieres Para el simulacro Papi Ajá Pero Luego dérame Un favor Petro ¿Hoy día? No, mañana Luego de remes Mañana también Mañana también Nos toca remes ¿En serio? Ajá Estefanía Dime Estefanía No, nada Profesoramente Decirle a Rodil Que lo que te ven En el simulacro Es lo que no te va a venir En el examen No te van a venir Los mismos temas Así que No te guíen mucho Por eso Obvio Es eso Ya El detalle Chicos No se confía En tanto Con el simulacro Ojo Recuerda El simulacro Lo están haciendo Uno por cuestión Económica Para buscar Más recursos En la universidad Ok Dos Tú sacas El beneficio Si es que tú Nunca has postulado Es la primera vez Entonces Es el momento Estratégico En el cual Puedes saber Cómo va a ser La atención ¿Cómo va? Primero ¿A qué horas Debes salir de tu casa? ¿Qué debes tomar? Ok Todo el seguimiento Todo el traje Que vas a hacer El día de tu examen Porque de repente En ese momento Del simulacro Te olvidaste Un papel Te olvidaste Por qué calle bajar En qué paradero bajar Por dónde caminar En el día del simulacro Si es tu primera vez Ahí Ahí tú vas a ver Qué opciones Vas a tomar en cuenta Luego entras al simulacro Vas a ver Cuál es el mismo sistema Con el cual te vas a dar Tu examen Ok La cartilla Los controles Y todo lo demás Es ya cuestión De que cuando vas al examen Ya no vas a estar Tan nervioso En qué sigue En que si tengo que Arreglar mi cartilla O a qué hora Ya lleno O si el examen Entonces Por eso más que nada Sirve el simulacro Muchachos ¿No? Muy aparte Quizás también Te estás midiendo Tus conocimientos Pero Nada más O sea No significa que Los problemas Que están ahí Son exactamente Lo que va a venir ¿No? Simplemente ellos Agarran cualquier Problema Lo interesante Simplemente es tratar De que ellos Van a ver Si funcionan ¿No? Los requerimientos O las disposiciones De seguridad Que ellos están disponiendo Nada más Entonces que Tranquilo Pero de todas maneras Nosotros vamos a Vamos a hacer El solucionario Como un repaso ¿No? Básicamente es como Si fuera un repaso Por eso nos estamos Animando a también Hacer el solucionario El día domingo ¿Ya? Mañana no procede Pero Uy papi Mañana difícil Papi Difícil Papi ¿Ya? Eso tiene que Planificar Pues con tiempo Yo estoy planificando Para el día 26 Lo estoy planificando Al pasar a Elías Lo había explotado El chatro ¿Qué? ¿Que tiene su número De Elías? Ya estoy teniendo Casi de todo ¿Qué? Y Rodil es tremendo Rodil es líder Por favor Sus clases Personalizadas Tenemos un futuro Tutor ¿Puede ser o no Rodil? Puede ser Ya está Dice Ya está robando A los profesores ¿Qué? Ya está Muy bien Acá es otra propiedad Muchachos Pero esto ya Al siguiente ciclo Lo voy a decir No hay tiempo ¿Qué fue? ¿Qué no? ¿Cuál Siguiente ciclo Profe? A ver Vamos con Esta observación A ver Ahí está Atento Esto es lo que yo expliqué Y estaban volando El día que hice la transmisión Ya Vamos a imaginar Lo siguiente muchachos Esto lo vamos a Ahí está Vamos a imaginar Que acá tienes Un rectángulo ¿No? Un rectángulo ¿Ya? Para hallar El área del rectángulo Tú tienes A Tú tienes B Tú sabes cómo hallar El rectángulo El área del rectángulo ¿No es cierto? Ya Vale Quiero que me consigas El área máxima De ese rectángulo ¿Cuál es el área máxima? Dato Asumiendo de que A más B Por ejemplo Es 16 Entonces probablemente Tú lo que vas a hacer Es empezar a tabular ¿No? Empezamos a tabular ¿Ya? Vamos a jugar primero Con números enteros Con números enteros Profe Pero también puede ser decimales Claro Puede ser decimales Pero con los números enteros Te vas a dar cuenta Que es lo que va a ocurrir A ver Recuerda Vamos Suma 16 Podría ser acá 1 y 15 Podría ser acá 2 Y él podría ser 14 Podría ser 3 Y él podría ser 13 Fíjate La suma de los factores Me da 16 ¿Estamos? La suma de los factores Me da 16 Ya Este es 4 Este sería 2 Y así sucesivamente Pero si tú te das cuenta Cuando a mí me están pidiendo Hallar el producto El producto Porque para hallar el área Yo necesito el producto ¿Ya? ¿Cuánto es el producto acá? 15 ¿Cuánto es el producto acá? 28 ¿Cuánto es el producto acá? 39 ¿Cuánto es el producto acá? 48 Dime ¿De qué te vas dando cuenta? Te pregunto ¿De qué te vas dando cuenta? Vamos ¿De qué te vas dando cuenta? Que el área Está aumentando ¿O no está aumentando, muchachos? ¿Sí o no? El área Está aumentando Y si tú te das cuenta Está aumentando A medida que aumente El valor de A El valor de B Está disminuyendo ¿Sí o no, muchachos? ¿Te das cuenta o no? Ay, ay, ay Entonces cuando va a haber En algún momento, muchachos En que el valor de A y B Probablemente van a ser Iguales A ver, profe ¿Cómo lo entiendo? Mira, imagínate que esto fuera 8 Y esto fuera 9 ¿Ya? Entonces, 7 por 9 ¿Tú ya sabes cuánto es? 63 El área es 63 Y luego el siguiente valor Va a ser 8 Por 8 ¿Y cuánto sería 8 por 8? 64 Y mira B Si el valor de A Sigue aumentando Va a ser 9 Pero el valor de B Va a disminuir 7 Pero 9 por 7 Ese valor ya se había repetido Ya lo teníamos Eso era 63 Entonces, tú te das cuenta Este expresión Sufre el llamado Efecto campana ¿Ya? Un evento en el cual Sube y aumenta El llamado Efecto campana ¿Cómo, profe? No entiendo Por acá sí Fue una vera fugaz Te muestro Este es el efecto campana Nosotros estamos encontrando El valor máximo Y el valor máximo En este caso Es cuando Sea 64 Y para que sea 64 Mira, ¿de qué te has dado cuenta? Es cuando ambos factores Sean iguales ¿Ok? Ahí está la justificación Conclusión, profesor O sea, si yo tengo que A más B Es igual a 16 Y a mí me piden calcular A por B Entonces, ¿tengo que asumir Que son iguales? Claro Son iguales Pero La suma de estos dos Es 16 ¿Cuál sería el valor De cada uno Sabiendo De que la suma De estos dos Tiene que ser 16 Y ahí deduces Que cada uno Tiene que ser 8 8 por 8 64 Ahí está Si esto está en metros Acá también sería Metros cuadrados ¿Ok? Dime Rodil Ya lo has explicado En el anterior siglo Pero Saca la duda Al profesor Pablito A ver ¿Qué dice Pablito? No lo he leído A ver A ver A ver ¿Qué dice? Profe Pero si es un rectángulo Los valores no deben ser distintos Ey, Pablo Ten cuidado Ten cuidado Escúchame, papi Cuando yo hablo De los rectángulos Dentro del conjunto De los rectángulos Hay un pequeño conjunto Que se llama cuadrado Ten cuidado Ten mucho cuidado Eso lo vi en su transmisión En YouTube Claro, yo expliqué Tengo videos de eso Ten cuidado ¿Ya? Entonces con esto Básicamente muchachos Yo hago casi todos los problemas ¿Ya? Una unita más ¿Ya? Ya para Para poder cerrar la transmisión ¿Te parece? Escúchame ¿Qué? Dice ¿Qué? Explíqueme Como el anterior ciclo Dice Estoy explicando Estoy demostrando ¿Ah? Chicos ¿Y qué pasaría Si tuviésemos este casito? Atento ¿Qué pasaría si a mí me dicen Calcular el máximo valor De la siguiente expresión Atento Atento 4 menos X Por X ¿Cuál es el máximo valor De esa expresión Muchachos? ¿Qué dice? Rodríguez Futuro ingeniero bailarín ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Rodríguez? ¿Eh? Habla Dime ¿Cuál sería el máximo valor? Profe ¿Pero qué? Pero no me dan la suma Profe Acá usted sí me daba la suma Claro Acá sí te doy la suma Pero acá no te daba la suma Pero puedo deducirlo Como profe Fíjate Este es el primer factor Este es el segundo factor Si tú quieres el producto máximo Tú ya sabes Cuando sean iguales ¿Ah tú profe Los igualos? Tranquilo Tienen que ser iguales Pero ¿Qué valor? Podría ser que te dejas 5, 5 6, 6 7, 7 Ay, ay, ay O sea ¿Van a tomar el mismo valor? Sí Van a tomar el mismo valor Entonces profe ¿Qué hago? Fájate Fíjate Si tú te das cuenta Tú tienes ahí la suma No profe Sí, mira Un número es 4 menos x Y el otro número es x Si lo sumo ¿Cuánto me da? Me da 4 Ah Verdad, ¿no? Entonces La suma de estos dos factores Es 4 Entonces como la suma De estos dos factores Es cuando tú ya sabes Para poder conseguir El máximo valor Cada uno debería ser 2 Ahí está 2 y 2 Eso si tú te lo reemplazas De acá 2 y 2 2 por 2 4 4 sería entonces El máximo valor De esa expresión Te cago Y mi sueño Es ser bailarín Profesor Es que soy Voy a postular a danza ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo muchachos? Muy bien Vamos a terminar entonces Con la resolución Profesor, profesor Dime, dime Quiero un hito más Ya ¿Usted puede suponer este problema? No, dos hitos más Sí Dime Daniela A ver Buenas noches, profesor Una pregunta ¿En qué otras figuras También se puede Bueno Me pueden pedir Lo del área máxima? Bueno No necesariamente Una figura En cualquier expresión Podría pedirte También el área máxima ¿Te acuerdas que En algún momento Tu compañía me dijo Profe, ¿qué pasa Si tengo dos variables? Justamente estoy tratando De explicarles con dos variables Eso justamente Lo que estoy tratando de hacer Mira ¿Ya? Ahora mira por acá Este problemita A ver Jesús, mi profesor Una rapidita Voy a explicarte Con esto Mira Mira, atento Por acá Dice que A más B Es 8 Pero te dice Que el valor De esta expresión 21 menos 3A Por 12 menos 4B Atento Lo que voy a hacer acá Lo que podría hacer Es factorizar el 3 acá Factoriza el 3 Si factorizamos el 3 Tendríamos 3 7 menos A Profe Y acá Factoriza 4 Si factorizamos 4 Acá tendríamos 3 menos B ¿Conforme muchachos? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Dice Pablo Profe Creo que 4 y 4 Ey, ten cuidado Ten cuidado Papi Este es otro caso Este es otro caso Te estoy pidiendo El valor máximo De A Y si te das cuenta Esta expresión Va a depender De estos dos Porque el siempre Va a ser 4 Y el siempre Va a ser 3 Va a depender De estas dos expresiones ¿Vale? Va a depender De estas dos expresiones Ya profe ¿Qué va a ser? Ya pues Profe Yo puedo conseguir El producto máximo De ellos Claro Podrías conseguir El producto máximo Si es que supieras Cuanto es la suma Pero tú no sabes Cuanto es la suma Pero lo puedo deducir ¿Eh? Sí muchachos Porque un valor vale 7 menos A El otro factor Es 3 menos B Dime ¿Cuánto es la suma De ellos? Profe No sé Si lo sabes No profe Si lo sabes Mira 7 más 3 Es 10 Menos A Y menos B O sea Puedo poner así Menos A más B ¿Se puede o no se puede Muchachos? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? Pero tú por datos Sabes cuánto vale A más B Por datos Sabes que A más B Es 8 Por lo tanto 10 menos 8 ¿Cuánto es? Es 2 O sea Ya sabes Que la suma De esta expresión Vale 2 Ah Ya 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 Por lo tanto Si la suma De estos dos factores Es 2 Para que el producto Sea máximo ¿Cuánto tiene que ser Cada uno? Para que el producto Sea máximo ¿Cuánto tiene que ser Cada uno? 1 y 1 Sacamos tu problema Como cada uno De esos factores Va a ser 1 y 1 Ya pues multiplicas 1 por 1 Por 3 y por 4 ¿Cuánto sería entonces El valor máximo De la expresión? 12 Ahí también Este es otro caso Entonces Estoy tratando de explicarte Varios casos ¿Ah? Te estoy tratando de explicar Varios casos Entonces trata de poder Practicar un poquito más Cada una de las situaciones Fíjate chicos Voy a acabar con el problema Dime, dime Pregúntale Otra yita más Profesor Dime, dime Disculpe ¿Puedo hacer la última pregunta? La número 15 La 12 La 12 La 12 12 12 12 profe Ya Ahorita vamos a hacerlo ¿Ya? Déjame terminar la 10 Primero ¿Sí? Ok Oye la 10 ya no la hacemos Vamos de frente a la 12 ¿Qué te parece? ¿Está bien? Dice la 11 y la 12 Ya lo vamos a hacer fugaz No más Violento Violento ya Atento Te lo voy a hacer violento Si vuelas ya Al siguiente ciclo Se va No Pero te sabes Ya mira El toque Voy a hacer el toque Ya Para el terreno rectangular Mostrado Dice Se necesitó 84 metros de cerca Esta es la pared La cerca Sería justamente Lo que están en puntitas En líneas punteadas Y se ha formado Un tipo rectángulo Donde no sé cuánto vale Y tampoco cuánto vale Esto Ancho y largo ¿Ok? Por lo tanto Si esto es A Esto también es A Por lo tanto Puedo decir que Esto más esto Y más esto Es la longitud del alambre Entonces si tú sumas Tendrías 2A Más B Y esa longitud del alambre Es 84 Ah vale Entonces si 2A Más B Es 84 Si es que a ti te pidiese El producto De ambos factores El producto máximo ¿Cuál sería muchachos? Si te piden el valor máximo De esa expresión ¿Cuánto debería de ser cada uno? Vamos ¿Cuánto debería de ser cada uno Si es que te piden el producto máximo? Recuerda Este factor más este factor Es 84 Pero el producto máximo De ellos dos Tú ya sabes Cómo serían Cuando cada uno sea 42 Y 42 El chico ¿Cuánto sería 42 por 42? ¿Cuánto sería 42 por 42? Vamos Lánzame ¿Vamos? ¿Cuánto sería 42 por 42? 42 por 42 ¿Cuánto sería 42 por 42? 1764 Ya, perfecto Ya, perfecto Pero tú no quieres esto No, profe ¿Qué es lo que quieres? El área de este terreno ¿Y cómo vas a calcular el área máxima de este terreno? El área máxima de este terreno Pues es A por B Pues es A por B Ahí está Si 2A por B es esto Un A por B es la mitad Que sería lo mismo decir lo siguiente Profe, ¿cómo? El B es 42 Pero 2A es 42 Si 2A es 42 Entonces un A sería 21 O sea, prácticamente tendría que multiplicar 21 por 42 Que sería el equivalente de la mitad de esto ¿Y cuánto sería la mitad? 882 Ahí está Si te dicen metros Metros cuadrados Se acabó ¿Te das cuenta? Con ese criterio también estamos haciendo nuestro problemita ¿Ya? Listo La parte geométrica Vamos con situaciones geométricas Ahí hemos rellenado ya Varios problemas con situaciones algebraicas Y acá las geométricas están relacionadas con las algebraicas En sí, esta es una geométrica Esta ya era una situación geométrica Ya Vamos a ponerlo acá Situación geométrica La gente ya se está quitando Ya mira Uy, está volando Mara la vela Está volando Oye, a ver si quieren amanecida Ya está Y pues así El día que damos amanecida Ojo Empezamos Ponte 30 Debemos acabar 30 ¿Ya? Porque ustedes Ya que van a hacer el esfuerzo De que todos nos quedamos hasta tarde Para que tú al final Arrugues Yo creo que no sería factible Por eso le digo a veces Piénsenlo ¿Quién amanecida? Piénsenlo Porque al final Imagínate Acá se aguanta todo Pero imagínate Pensamos 40 Y terminamos con Fabricio Crisien y Rodil ¿Qué hacemos? Los dos nos quedan Ok Claro, pues profe Voy a tomar mi maca, profe Ya está Rodil va a traer Sobrega Ok Mira, las situaciones geométricas Ya Un toque Un toque Situaciones geométricas La once La once En la once Se puede aplicar Mi yutso De los Los pseudo vectores ¿Ya? Esto ya Yutso lo han Ya por ahí Se lo han apoderado Ya Han dicho que es el método H Cha que No se copian ¿Pero qué es lo que hacen Por lo general Esto de acá? Mira Si tú revisas Mi video de hace como Cuatro años atrás O más todavía Verás que los videos De otras personas No utilizaban Este método que yo uso Pero ya como vieron Que es efectivo Pues bueno Ya lo están usando ¿No? Lo que se hace es proyectar ¿No? Algunos que hacían Proyectaba Y luego tenían que proyectar Cada línea Y era un poco Como Pero primero Recién cuando les sale Recién lo alaban Se ponen corazoncitos Y de todo Y se copian Por como Ven y mobe papi ¿Qué vamos a hacer? Así es Todos estamos pretos De aprender Solo que al menos Hay que darle el crédito A quien lo hizo ¿No? Listo Listo Mira atento Dice que en esta figura De una cancha De Fulbito Juan Torres Está en el punto A Y debe ser el recorrido Mostrado por las líneas Punteadas ¿Cuál sería la mínima longitud? Cuando hablamos de mínima longitud Chicos Por ejemplo Si es que yo tuviese Este de acá Imagínate que acá Esto fuera 30 metros Y esto fuera 40 metros Imagínate Jager Que tú estás por acá Papi ¿Ya? Ahí está Jager Y tu enamorada Está por acá Papi Justo ha salido De Santa Mónica Y quieres verlo ¿Tú eres enamorada? ¿Qué? ¿Qué? Ah no me he confundido ¿Qué? Bueno Yo respeto sus gustos Allá a ustedes No me he confundido No hay problema Papi No te preocupes No, no Esa es decisión de ustedes Y a ustedes se turnan ¿A quién le va a doler o no? Escúchame ¿Cuál es la mínima distancia Entre el punto J Y el punto R? La mínima distancia O entre el punto J Y el punto R No sería por los costados Sería una línea recta Entonces siempre La distancia mínima Nosotros lo entendemos Como que tiene que ser Una línea recta Entonces Pero acá no hay una línea recta Pero te das cuenta Que esta línea diagonal Si tú operas Vale 50 ¿Sí o no? ¿Sí o no muchachos? Pero este 50 Es como si Descomponiéndolo Genero un vector 30 Vertical Y un vector 40 En horizontal Entonces lo que yo voy a trabajar Es con la descomposición De cada resultante De forma diagonal Profe ¿Cómo lo entiendo? Mira Si yo empiezo por acá En este primer tramo Porque yo no sé cuánto Vale Pero quiero que lo descompongas Y dime Verticalmente cuánto avancé De este tramo Hasta este tramo Dime Verticalmente cuánto avanzaste ¿4.5? ¿4.5? ¿No? ¿Por qué papi? ¿Cómo sabes Que vas a estar justo en la mitad? ¿Te dice el problema Que estaría en la mitad? ¿No te lo dice? Ah Ahí está el problema Chazo profe ¿Qué? Pero profe ¿Está mal entonces el problema? Profe No, no está mal No está mal Profe Pero si no conozco la longitud ¿Cómo voy a saber? Tú tranquilo Tú tranquilo Mira Escúchame Ya Llegates hasta ahí Pero luego vas a avanzar hasta acá Entonces En este nuevo tramo Verticalmente cuánto se avanzó Dime Verticalmente cuánto avanzaste 9 ¿O sería lo restante? Ah Entonces Esta longitud Más esta longitud ¿Cuánto suma? 9 O sea De acá Hasta acá Verticalmente avanzaste 9 ¿Para qué le vas a poner variables Mami? ¿Para qué Adriánita? ¿Para qué? Y luego En el último tramo Dime Verticalmente ¿Cuánto vas a avanzar? Verticalmente ¿No sería este equivalente? 9 ¿Sí o no? Ah Sí, sí, sí Profe Entonces dime En conclusión Verticalmente ¿Cuánto has recorrido en total? Verticalmente ¿Cuánto has recorrido en total? 18 Ahí está Mira lo que yo aplico Acá mira Por la descomposición De un vector Este vector Se puede descomponer Una componente horizontal Y una componente vertical Y lo que hice Es que en cada tramo Estoy descomponiendo Nada más A ver Ahora Vamos a analizar lo horizontal Dime Horizontalmente muchachos En el primer tramo ¿Cuánto recorrió? Ok 8 Ok Ahora En el segundo tramo Horizontalmente ¿Cuánto se recorrió? Uy profe No sé Igual 8 No Ey ten cuidado ¿Por qué talía? ¿Acaso te dice que acaba de llegar el punto medio? Ah Cierto Sí, sí Ah Cuidado Ya Esto no sé Profe Pero en el siguiente tramo Horizontalmente va a recorrer todo esto Que es lo que le falta Para que se complete toda la longitud de 16 Entonces ¿Cuánto horizontalmente avanzó? Dímelo por favor Dímelo Thalía ¿Cuánto horizontalmente avanzó? 24 16 16 No No pues abajito Sí es 16 Y más arriba Correcto Entonces en total Thalía 24 24 Sí Y nada me preocupa a mí Nos ponemos nerviosos a veces Ahí está Ya está Profe ¿Y ahora qué hago? Ya pues recuerda Estos son los componentes verticales y horizontales La suma de ellos me va a dar la componente resultante ¿Cuánto sería entonces la resultante? 30 30 Se acabó Mira Mi método vectorial es letal muchachos Y te lo estoy justificando por qué se hace O sea nada porque ya a mí se me ocurrió esto No te lo estoy justificando de una forma razonable Profe pero eso lo he visto en física Para que veas Que todo lo que aprendes en los demás cursos sirve bastante para que entiendas a ser real ¿Está bien o no? Entonces cuando veas así que choca o rebota esto Tú aplica mi método vectorial nada más Más nada Más nada Vamos ¿no? Listo La doce La ultimita papi La ultimita Ya está La ultimiño Este es otro caso Dime Te diste cuenta que en máximos y mínimos hay un montón de casos ¿Te acuerdas como cronometría? ¿No? Cronometría Al igual que máximos y mínimos son los temas que tienen más casos Son bien extensos estos temas Porque hay más cositas Más cositas Y claro Si quisieras practicar cada uno, cada caso ¿no? Entonces es justo un poquito de tiempo Pero te estoy mostrando así A rasgo Todo lo que debería de saber ¿Ya? Cronometría es extenso Sí, es extenso Porque cronometría tiene calendario Y además Calendario no está para hacerlo en una clase Está para hacerlo en dos clases calendario ¿Ya? Luego está calendario Tiempo transcurrido Está adelantos y atrasos Está relojes ¿Ok? Ángulo que forman amanecías Y también está la hora gráfica O sea, hay varias cositas Varias cositas ¿Ya? Entonces en el siglo de seminarios especiales Yo voy a hacer calendarios Pero ya no voy a insistir tanto en la parte Este De teoría Porque ustedes conocen teoría Entonces lo que voy a insistir ahí Es un poquito En las observaciones Curiosidades Y resolución de problemas ¿Ya? Profe, me muero en marzo Vuelvo para septiembre ¿Qué? Los seminarios serán todos los sábados No, no El primer seminario va a ser este El sábado 26 Y luego lo vamos a ir programando Ya entre días de semana Porque recuerda De que el ciclo De tanto el ciclo de mate El ciclo de letras Van a estar acabando ya la próxima semana Entonces vamos a tener Días disponibles ahí ¿Ya? Y ya las asesorías Tampoco no va a haber Porque el ciclo va a acabar Lógicamente Si no, ¿qué asesoría? Vamos a hacer Entonces ahí se va a reemplazar Por algunos seminarios ¿Ya? Claro Ya A ver acá Para terminar muchachos Esto Mira acá Vamos a Dice Se tiene un bloque Estas son figuras en 3D Una hormiga está a punto Y está en el punto A Y su comida está en el punto B ¿Cuál es la mínima longitud Que debe recorrer la hormiguita? Para ir de A a B Oye La mínima longitud de A hasta B Entonces ¿Qué dice? Profe Muy rápido Cagó el ciclo Bueno Es que es un ciclo relativamente corto ¿No? Hemos empezado Mira Y eso que hemos empezado Este En diciembre No más Porque hay algunos que han esperado Empezar de repente en enero ¿No? Entonces ¿Sabes cuál es? Y es más Yo tengo un ciclo cero Que Que empezamos en enero Y ellos Bueno Las clases son 3 veces por semana Para que puedan nivelarse con ustedes Claro A veces tener 3 clases por semana También es factible El detalle es que a veces Bueno Es el tiempo como tú te organizes Para que te dé tiempo De repasar cada tema De practicar cada tema Claro Puedes entender Pero el detalle es que Todo lo que Lo que has aprendido Probablemente se te va a olvidar Si es que no lo practicas ¿Ok? Claro Que el respaldo es que tienes La clase grabada Pero si no lo practicas Se te va a olvidar Profe Pero puedo ver la clase grabada Claro Entonces tienes que invertir Más tiempo de tu día En ver la clase grabada En tratar de entenderla ¿Te das cuenta? Ese es el detalle ¿Ya? Por eso que también Como lo expliqué A algún chico Profe ¿Por qué los seminarios especiales No van a ser grabados? Bueno Porque te he mencionado ¿No? Son seminarios especiales Y a veces No todos ustedes Van a estar pues En los cuatro temas Nos sumamos en un seminario Por cuatro Un pequeño ciclo De cuatro temas Pero algunos solamente Van a escribirse Por un tema Entonces No podemos hacer Toda una plataforma Para que puedas ver Solamente un tema No es factible Entonces En este ciclo Si es factible Porque nosotros Semana a semana Vamos subiendo Los contenidos Eso sí es factible ¿Ya? Por eso quiero que entiendan eso ¿Ya? Piso tiempo muy corto Para tantos cursos Dice Claro A ver Descuento para escribirme A los cuatro Profe Dime Cristian Dime Dime Profe Disculpe Cuando tenga esos problemas En ese caso Bueno Si me dicen El bloque de cemento ¿No? Para poder hallar La distancia mínima Yo podría Este Destransformar ese bloque Claro Desplegar Entonces mentalmente Voy a hacer un despliegue Porque si yo busco La distancia mínima Quiero que imagines ¿Cuál sería el punto En el cual Con una sola línea Pasa esta V? Ahora Pero hasta ahí Lo ves Que cruza La cara X Y la cara Z Ahora Pero si yo Hago esto Mira Ahora la línea Mira Sigue cruzando X con Z Pero si yo Lo ensancho Probablemente va a pasar Con la cara X y Y O sea No sabemos Por qué caras Pasará esa línea O de repente Quizás llega hasta acá Y luego acá No sabemos Entonces Lo que tenemos que hacer En este tipo de problemas Entonces Desplegarlo De forma mental ¿Cómo así profesor? Mira estas dos caras Puede ser que la línea La ruta más corta Pase por estas dos caras O puede ser que la ruta más corta Pase por las otras dos caras ¿Ya? A ver No sé si Si la están Captando muchachos ¿Ya? Ahí está Acá está Vamos a imaginar Que esta es la cara X Y esta es la cara Z Entonces Este podría ser Mi punto A Y el de acá arriba Podría ser Mi punto B Entonces La distancia mínima Tú ya sabes Sería esta Coloquemos las longitudes Esto sería 8 Esto sería 6 7 es 4 Esto también es 4 O 7 es 4 Ah ya Entonces Ya tendrías Esta distancia ¿Cuántos ejercicios Como mínimo Recomiendo resolver Después de ver una clase? Bueno De cada modelo Debes resolver unos 5 problemas De cada modelo ¿Ya? De cada tipo Para que se te quede Ya está Ahora acá Este es el punto A Este es el punto B Acá estoy relacionando La cara X Con la cara Y ¿Ok? Por lo tanto La distancia mínima Sería esta Colocamos sus longitudes Esto sería 8 Esto sería 4 Esto sería 6 Entonces Ahora hay que ver Cuál de las dos distancias Es lo mínimo Distancia 1 Distancia 1 O distancia 2 ¿Cuál de los dos Sería el más corto? ¿Cuál muchachos? A ver No sé Ya pues muchachos Pitagoras Este es 8 al cuadrado Más el otro Sería 10 al cuadrado Y la otra distancia Sería raíz de quién? De 12 al cuadrado Más 6 al cuadrado Y ahí podrías saber Quién sería Si tú calculas acá Acá sería raíz de cuánto? De 164 Acá sería raíz de cuánto? A ver 144 144 más 36 Raíz de 180 Entonces ya sabrías Comparando ahí Quién es menor Raíz de 164 Y ahí tú ya sabes Cómo se puede seguir reduciendo ¿Cierto? Claro Tú sabes que ahí se puede seguir reduciendo ¿Cuánto sería? A ver Raíz de cuánto? 2 raíz de 41 2 raíz de 41 Ahí está Muchachos Se acabó ¿Estamos? Esos son esos tipos de problemas Cuando te dan En 3D En 3D, muchachos ¿Ya? Mira, te he mostrado varios casos Te he mostrado varios casos Las figuras en 3D La distancia mínima geométrica en 2D Distancia, este Áreas geométricas Áreas máximas Te he mostrado también Expresiones algebraicas Considerando pues la suma El producto máximo Ahí está Acá te he explicado el ciclo El efecto campana también Por acá Ahí está la suma de inversas Que también te he considerado Acá está Formar cuadrados He enseñado derivadas ¿Ya? Las situaciones aritméticas Las situaciones lógicas Hemos hecho varios casos ¿Estás cuenta o no? Dime, Cristian Profe, el último método También podría aplicarlo en cilindros En figuras cilíndricas Claro Por supuesto, profe Solo tendrías que Tratar de desplegarlo Y se formaría un rectángulo también Por supuesto Claro ¿Ya? Un ejemplo A ver Profe, profe Un ejemplo Con caja O sea, una caja ¿Y esto no es una caja? Sí Pero ese es un bloque cemento No es entero O sí Yo digo Si fuese una caja Y fuese abierta Ya tú no pasarías Por Z Sí, pero en ese caso El X Tendría que repetir Lo mismo A ver, mira Vuelvo a repetir Si fuese una caja abierta Ya no pasaría por el Z Porque estaría Abierto Entonces tendrías que ir Por la cara X Y por la cara Y Nada más Solamente habría un solo caso Porque ya al decirte Que esta es una caja abierta Te ha descartado la posibilidad De ir por la cara superior Ya no se puede ir por la cara superior Sino por las caras laterales Ya, ya, ya Gracias A ver Cuando tengas En forma cilíndrica Podría ser así, ¿no? Vamos a ver por acá Imagínate De que una hormiguita Este por acá Y si una hormiguita Está por acá Y luego derrimamos Imaginar que su comida Este por acá Eso vino en el 2017 Creo, bro Entonces El mínimo recorrido Estaría por la parte lateral ¿Cierto? Entonces lo que tú Tienes que hacer es esto De manera mental Hacer un corte Al cilindro Y solamente Tendríamos que enfocarnos En esta longitud Ahí está Y cuando tú Lo vas a desplegar Vas a formar Un pequeño rectángulo Donde si este es el punto A El punto A estaría acá Si este es el punto B El punto B estaría acá Y listo Con eso ya puedes calcular La distancia mínima Está lleno, muchachos ¿Verdad? Profe Había un problema Donde te daban En el contexto De que Las flechas Hacia arriba Hacia abajo Hacer un ejemplo Profe ¿Eh? ¿Qué? Uf Uy me acuerdo Mira justo Estaba viendo Elías Mi amigo Estaba haciendo El solucionario Creo que El examen En el nombro ambiente El profesor Y ahí viene Bastante preguntas De razonamiento lógico De razonamiento matemático Bastante Casi todo es CRM Todo es CRM ¿Ya? Y había preguntas Interesantes ¿Ah? Una Lo voy a elevar el nivel Porque lógicamente Era un poco fácil ¿Ya? Pero bueno Análisis Combinatorio Creo No, no Bueno En este ciclo No vamos a hacer Análisis Combinatorio Como digo No da el tiempo Para hacer Esos temitas Bueno No se ha podido Hacer análisis Combinatorio Probabilidades Lógica Inferencial Si me Bueno Habrá falta Lo que es Este Congruencia Y semejanza De figuras O sea Tampoco Operadores Matemáticos Que estén De prospecto ¿Ya? Pero estamos Enfocándonos En los temas Que más vienen Seminar ¿Tonto quiere Seminar? Profesor Dime Dime Dafne Profe ¿Puedo saber Rapidito El problema Que le mandé Por favor A ver A ver A ver Dafne Uy Mira Las 12 Nos hemos Nos hemos Extendido Demasiado ¿Va? A ver Dafne A ver Ya para terminar Es un problemita Es certeza Pero Permutaciones Claro Lógica Proposicional También Vamos También se puede Hacer ¿Sabes qué Lo que falta? Faltó rutas Puntos cardinales También Claro Pero ¿Qué tal? O sea La intención Es O acaso He sentido Que yo Avanzado He corrido No ¿Tú qué Te has dado Cuenta? ¿Has entendido? No No es cierto ¿Ya? Un seminario De los semásteres Ya no alcanza El tiempo Chico Tenemos que Perfeccionar En los temas Que más bien ¿Ya? A ver Este es el problema Que me había enviado Tu compañera Para terminar Ya Porque si no Después no That is life Entonces Deía Todo porque Dafne va a compartir El día de hoy Sigo estudiando En Jimito No es cierto Dafne Sí ¿O qué? No dice nada Sí Profesor Ah Ya está Ya está Cansada Mira Dafne Dice Abel Tiene una caja No transparente Ya 31 ¿Está contigo? ¿Qué? ¿Qué? 31 esferas Idénticas De peso Y tamaño De las cuales 8 esferas Son blancas 12 es rojas 7 azules 4 verdes Es clásica ¿No? A ver Blanca Vamos a ver De repente Tiene algo Algo especial Este problema Rojas Azules Y verdes Ahí está Verdes A ver Blancas Tiene 8 Rojas Tiene 12 Azules Tiene 7 Y verdes Tiene 4 Y aquí quieres ¿Cuántas esferas De este al azar Y como mínimo Para tener Aceptes Haber tenido 8 esferas rojas ¿Ya? ¿Quieres 8 rojas? Perfecto 7 blancas 7 blancas Y ya está 6 azules 6 azules Y 2 verdes Uy mira Quieres de todo ¿Y ahora qué haces? Habla Y a Rodil Vamos Aplica ¿Qué harías ahí papi? Ahora Papi ¿Qué haces? Está volando Dice Rodil Uy Rodila Uy 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 Chicos En este caso Cuando tú quieres De todo Atento A lo que vas a hacer Atento Siempre Vamos a sacar Al final Los 7 blancos O los 8 rojos O los 6 azules O los 2 verdes Al final Vamos a sacar En no saber profesor Vamos a imaginar A ver Mira Rapidísimo Para que tú te des cuenta Profe ¿Qué pasaría Si sacamos todo esto Y al final Y al final Salen las 7 blancas? Súmalo ¿Cuánto es muchachos? Vamos Súmalo ¿Cuánto es? Al toque Al toque Al toque Al toque Vamos 23 23 23 Más 7 ¿Cuánto te da? 30 30 Entonces cuando dejas esto al final Tienes 30 extracciones ¿Pero qué pasaría si esto dejas al final? Tendrías que sumar 8, 7 y 4 ¿Cuánto suman? 15, 19 ¿No es cierto? 19 más 8 ¿Cuándo te da? 25 O sea Cuando dejas esto para el final 25 extracciones tienes que hacer Profe 19 más 8 ¿No es 27? Es 27 profesor Ya veo Ya Ya ¿Qué? El sueño profe Hoy sé Ya está Todavía podemos Todavía podemos Yo tengo para 3 romas ¿Ya? Ahora ¿Qué pasaría si esto se sacara el último? Entonces tendríamos que sumar 8, 12 y 4 Sería 24 más 6 30 también 30 Ahora ¿Qué pasaría si esto lo sacamos al último? Ajá Si esto lo sacamos al último Sumaríamos 8, 12 y 7 Sería acá ¿Cuánto? 20, 27 más 2 29 Ya está Dime Dafne ¿Cuál sería la respuesta? 30 Ya está Se acabó Siempre buscas al peor de los casos Siempre Oh Gracias profesor Es que yo lo estaba haciendo un mundo ya con eso La cuenta mira Es letal 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 No lo entero en siglas igual y te enseño ¿Qué dice el profesor? Haga mi problemita pues profe Del mismo tema Pero las pelotitas Con diferentes consistencias Ya pero eso ya lo tenemos que hacer en la asesoría ¿Cuánto tenemos asesoría? El sábado creo ¿No? ¿Sí no? Sí el sábado profesor Ya está Ahí lo hacemos Ahí lo hacemos Justamente es Es una Ah pero eso de las blandas y duras papi Lo hice ayer En el siglo repaso ¿Qué es lo que estamos en repaso? Pues profe Uy chico Ya eso lo voy a hacer Rodi Dame a recordar por favor Este problemita de las blandas y duras Para hacer en la asesoría Está bonito ese problema Nicolás De las blandas y duras ¿Ya? Listo chicos Esto ha sido todo pulido Y mira ve Son tres minutos para las doce Mira Hemos hecho ¿Cuánto tiempo ya? Mira ve Casi tres horas Esta es la percepción mamá Profe La realidad es muy menos Quiero mamá Dice La verdad es que yo me voy tranquilo Porque tiene esa sensación De que quieren aprender más Ya Hay puntos claves ¿No? Ah pero Porque has aprendido un montón Pero sabes que hay más todavía por aprender Entonces por ahí Dices no Primero tengo que repasar bien Lo que acabo de aprender Repasa bien todo lo que acabas de aprender Para después Aprender lo que te falta Porque si tú haces al revés Ya me enseñó Ahora quiero aprender más Pero si ni siquiera has perfeccionado Lo que te he explicado Y quieres aprender otra cosa El que mucho abarca Poco aprieta muchachos ¿Ya? Profe Profe Puntos cardinales Que tiene que ver chicos Que estamos priorizando algunos temas Mira Por ejemplo Ustedes que se han matriculado en su academia Que han estado un anual o un semestral Son seis meses Seis meses Y nosotros en dos meses y medio Quieres hacer al cien por ciento Tú sabes que es difícil Y mucho más Y mira Y es más todavía Tenemos clases dos veces por semana Más asesorías Te das cuenta Pero lo que yo quiero Es que tú Lo que hemos avanzado Lo aprendas bien Entonces hemos Como dice Nicolás Hemos priorizado algunos temas Los temas que de repente Vida un poquito más ¿No? Profe Todo es posible Dice Claro Pero primero Perfeccionen bien Todo lo que hemos aprendido Muchachos Que es bastante Es bastante Lo que hemos aprendido ¿Se podría hacer mejor? Claro que sí Pero trata de Todo lo que se ha aprendido Repasarlo bien Practicarlo bien Porque a veces Si tú controlas tus emociones El día de tu examen Va a ser suficiente Para que la consigas Porque ahí viene El factor emocional También Ahí también viene El factor emocional Porque mucha gente Muchachos Han tenido un veranito Ingresaron ¿Sabes por qué? Porque emocionalmente Dominan Se controlan Entonces Lo poco que de repente Que han aprendido Y lo han aprendido bien En el día del examen Uy justo viene El de repente Bueno Pero un poco de suerte Para que venga también Justamente Lo poco que han aprendido Y la hacen Pero el detalle Si tú eres nervioso Y no has practicado mucho Entonces Ahí está el detalle Ahí está el detalle Entonces Tú tienes que ser una persona Que ha practicado bastante Bastante Y Por más que tengas Un poco de nervios En el examen Lo vas a dominar Lo vas a dominar ¿Ya? ¿Se puede con un veranito? Si has tenido preparación Anteriormente Claro Hay tenido algunos Que con veranito Han ingresado Claro Eso también depende De qué colegio También ustedes vengan ¿No? Si vienen de un colegio Nacional Tú imagínate ¿No? Ahí está la dificultad Dime Dime Lo Dime Lo Lo Dime Lo Dime Dime Lo Dime ¿Cuál de los problemas Que mi mamá Me hace enviado? La última Si no voy a estar Intentándome Pero soy muy terco Ya papi Tú eres terco Ya Ya la yapita Ya mira Estefanía Ahí quiere dormir Papi Ya Ahorita Ahorita me digo Que venga Ya ¿Qué cosa? Estefanía ya se durmió Creo ya No Profesivo acá Todavía Ah ya Mira Rodil está Perturbando tu sueño Dice Este te va a llamar Dice Rodil Ya está A ver Un administrador de una empresa productora de jugos de néctar de durazno desea lanzar al mercado una nueva presentación consistente en un envase de forma para el epípedo rectangular Si el volumen de dicho envase es 125 Hay el menor valor que puede admitir la suma de los cuadrados de sus dimensiones O sea, a ver, vamos a darte una pistita para que veas esto Ya está A ver A ver Mira Tienes un paralepípedo Un paralepípedo también puede ser un cubo Profesivo, ¿qué significa paralepípedo? Es una figura en 3D Donde sus caras opuestas Son paralelas ¿Ya? Acá está ¿Qué más dice? Cuyo volumen de envase es 125 El volumen, ¿ah? Hay el menor valor que puede admitir la suma de los cuadrados de sus dimensiones ¿Ya? La suma de los cuadrados Esto es A Esto es B Esto es C El menor valor que puede admitir la suma de los cuadrados de sus dimensiones O sea, te pides, ¿no? A cuadrado Más B cuadrado Más C cuadrado Eso es lo que te están pidiendo ¿Ok? Ahí está Entonces Lo que tú sabes Es que A Por B Por C Es 125 ¿No es cierto? Entonces probablemente tendríamos de que cada uno debería ser 5 5 5 5 ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí, abro ¿Ya? Entonces ya tendríamos las longitudes Mira a ver Sería 5 al cuadrado 5 al cuadrado 5 al cuadrado 25 25 25 25 25 75 Eso debería de ser ¿Ya? Entonces acá ¿Qué dice por acá? Profesor Para el próximo ciclo puede ser también Dice Profesor Una consulta La media viga que gané Aplica a A este módulo ¿Se puede hacer eso? Aplica para todos los módulos Al Claro No, no Al primer módulo Que se va a crear Al final vamos a hacer solo un módulo Porque ya no alcanza el tiempo para hacer más módulos Muy bien Te das cuenta que acá Pequeño error de tu De tu probleminha propia Por más que aumentes acá No puedes aumentar valores Va a salir mucho más grande Mucho más grande Ah, sí Si no había clave, bro Yo pensaba que solo He intentado hacer de otra forma Pero Solo he encontrado con la media aritmética Y la media Pero Lógica no más sale Pero no hay clave Y corrección hay Ajá Muchas gracias, profe Ahora sí Listo Listo, chicos Ahora sí No vamos a descansar ¿Ya? Dime, Estefanía Profesor, solamente hacerle mención a los chicos De que se quedó Si es que esta publicación que estoy mandando Por el chat del MIT Llegaba a los 500 compartidos Y a las 300 reacciones Iba a plantear una amanecida Un seminario adicional Claro Pero aún no se está llegando ni a la mitad de la media La Desert Pero aún no se está llegando ni a la medida O sea